1. Mami, te quiero mucho. Gracias por estar, por estar, por estar con tu sentencia saludable. Te quiero, mamá, porque me diste la vida y me diste mucho amor. Te quiero, mami, por todo. Mamá, te quiero mucho. Mamá, te quiero mucho. Mom ever. Te quiero muchísimo. Mami, te quiero mucho y quiero que tengas feliz día de las madres. Mamá, felicidades porque ya va a ser el día de las madres. Muchos besos. Te quiero mucho. Feliz día de las madres. Gracias. Mamá, eres la mejor de todas. Feliz día de las madres. Espero que la pases muy bien. Mamá, eres la mejor de todas. Feliz día de las madres. Mamá, te quiero tanto. Eres un ángel que brille bien o bien. Gracias. Te quiero. Mamá, eres mi amor y siempre vas a estar conmigo aunque faltes y que vayas allá al otro lado y siempre vas a estar aquí en mi lado. Y eres un ángel que brille siempre. Feliz día de las madres. Mamá, a veces cuando no estoy sin ti, para no llorar, te recuerdo. Siempre cuando estoy sin ti, nunca te voy a olvidar. Feliz día de las madres. Eres la mejor mamá de todas. Siempre te oye a querer con todo mi corazón. Feliz día de las madres. Mamá, hoy en tu día te quiero decir lo mucho que te amo porque tú me diste la vida. Eres la mejor mamá del mundo. Te amo demasiado. Mamá, eres la mejor amiga. Eres mi gran amiga. Te amo. Eres la mejor mamá del mundo. Mamá, te quiero mucho. Te quiero decir algo hoy en tu día. Eres la mejor amiga del mundo. Gracias, mamá. Te quiero mucho. Eres todo para mí. Tú me diste la vida y te quiero agradecer porque sin ti yo no existo. Gracias, mamá. Querido mamá, te quiero más que nada. Tú eres mi inspiración porque estás en mi corazón. Y todo lo que he hecho es porque te quiero decir que te amo. Mamá, gracias por darme la vida. En especial por todo tu amor que me das y el que le sobra. Sé con qué veces me regañas es por mi bien. No quiero que me dejes sola. Eres mi gracia de ser. Te quiero mucho. Felicidades. Gracias por todo lo que me has dado. Te quiero mucho, mamá. Eres la mejor amiga. Eres la mejor mamá del mundo. Espero que te la pague siempre feliz. Te amo. Mamá, papá, los quiero mucho. Gracias por darme todo lo que tengo. Ustedes son mi inspiración de ser. Quiero que ustedes es una buena educación. Gracias. Mamá, papá, los quiero mucho. Mamá, papá, los quiero mucho. Mamá, papá, gracias. Los quiero mucho. Gracias por cuidarme todos los días. Mamá, papá, gracias por cuidarme todos los días. Gracias por cuidarme todos los días. Mamá, te amo. Gracias por todo lo que me has dado. Te quiero mucho. Que te la pases muy bien en tu día. Mamá, jamás conocí a alguien más especial. Que tengas un día. Te amo. Mamá, te quiero mucho. Espero que no estés bien a la casa del día. Gracias por ser mi mamá. Gracias por ser mi mamá. Gracias por ser mi mamá. Te quiero mucho. Y gracias por todo lo que me has dado. Te amo. Gracias mamá. Que te la pases bien en tu día. Gracias por todo. Muchas gracias mamá por todo. Muchas gracias mamá por todo lo que me has dado. Te amo. Y muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.